1, 2, 3 Y yo vi la luna radiante Alumbrando el mediodía Pero no he visto un cantante Igual a Dios me desdía Pero no he visto cantante Igual a Dios me desdía Eso jamás Alucinaciones Son las que yo tengo Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Y dicen que yo estoy loco Que vivo de firolau Que a mí me patina el foco Por andar enamorado Si señor Como no De usted De usted Ese cancleteo De la caja Sabrá lo menos Ahí viene Ramón Benítez Esto es de loco Ahí vi una tortuga volando Persiguiendo un pescaíto Y de azul le está pagando La deuda del milianito Y de azul le está pagando La deuda del milianito Con interés Compadre yo he visto un ciego Que iba a volar con un avión Y nunca he visto un gorrero Que gaste media de ron Y nunca he visto un gorrero Que gaste media de ron Alucinaciones Son las que yo tengo Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Que me voy pa'l cielo Cargado de millones Y dicen que yo estoy loco Que vivo de firolau Que a mí me patina el foco Por andar de enamorado Que a mí me patina el foco Por andar de enamorado Claro Mujeriego al fin El problema ¡Ay mamá! ¡A lo pon que su letra! ¿Quién será la vida de Boye? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Gracias por ver el video.